Argentina de fibromialgia, Dante Mainieri, que luego creo que la reiteró casi en forma idéntica con posterioridad, pero dice lo siguiente, necesitamos que hable sobre los requisitos y el otorgamiento del certificado único de discapacidad, que no es por el nombre de la patología en sí, tenemos problemas en todo el país con el certificado con fibromialgia y la gente no sabe qué hacer ante una primera denegatoria. Lo que usualmente dicen es que esa enfermedad no está en el PMO en Argentina, pero tiene clasificación como reumatismo no articular y CIE-11, CIE-10 y CIE-11 como enfermedad crónica y entonces tenemos el certificado único de discapacidad para algunas personas y otras dicen que no se otorgan. Es ilógico este procedimiento de evaluación. Es interesantísimo. Ahora voy a aburrir a los abogados. Es un tema interesantísimo por lo siguiente. El sistema que nosotros tenemos, ¿se acuerdan cuando me salió al principio de todo de que discapacidad no es lo mismo que enfermedad? Entonces uno no alcanza para que alguien le dé un certificado que demuestre que está enfermo. No. Para que haya entrega del certificado de discapacidad se tiene que acreditar una deficiencia en una funcionalidad. Y esa deficiencia en las funcionalidades no está, por eso cuando uno la busca en el CIE, hay que aclarar, porque seguramente la gente de la Fundación Manini la conoce bien y cuando yo contacto con ellos trabaja muy bien este tema, pero quizás los abogados no lo conocen. La CIE es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Y es una clasificación que elabora la Organización Mundial de la Salud. Y se va actualizando, estamos en este momento creo que en la CIE 10, creo que está por salir la CIE 11. En materia de salud mental se utiliza la CIE, pero también se utiliza otra clasificación que es de una asociación privada de profesionales, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Por sus siglas en inglés sería el DSM. Ahora vamos a ver el DSM 5 para el 6, porque se va actualizando el DSM. Bueno, así la fibromialgia no es mental, sino que es física, por lo tanto no está en el DSM, sino que está en la CIE. Ojo, las enfermedades mentales están en el DSM y en el CIE, en los dos. Y las juntas evaluadoras utilizan las dos distancias. Las juntas evaluadoras, cuando uno va a hacer el certificado de discapacidad, certificado único de discapacidad, que primero se aprobó en el año 81, pero esa ley en realidad no está más vigente, porque el cambio del DSM 431, supuestamente que es equilibrado, la verdad es que no existe más la DSM 431, es una carcasa vacía, vacío, desguasada. El certificado único de discapacidad, por ejemplo, la ley 25504, que es del año 2000, si no me equivoco, 2009, 2002, 2001 o 2009. La 25504. Lo que utiliza no es el nombre de la enfermedad, sino que lo que tiene que utilizar es la clasificación internacional sobre el funcionamiento de la salud y la discapacidad, conocida por su sigla la CIF. Por lo tanto, no debería pasar, pero podría ser, no debería ser la CIF, podría pasar que los que evalúan en la junta de evaluación de discapacidad no estén familiarizados con la CIF. Y en ese caso uno, por supuesto, el que lleva, el que va a tramitar el certificado, tiene que llevar todas las pruebas documentales, todos los documentos, todos los diagnósticos que tengan en su poder, como para favorecer el diagnóstico. Pero si uno no tiene, por eso quizá, por la pregunta de la gente de la fundación, lo que le diría es que traten de insistir, insistir en la adecuación del diagnóstico a la CIF. Claro que es difícil, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo mucho con gente, con familiares, con hijos con autismo. Y hay muchas mamás que le tienen que dictar al neurólogo o al psiquiatra o al psicólogo lo que tienen que decir para que le den la prestación. Porque a veces los médicos también tienen un tipo de formación, no es que se llaman la formación, sino que están formados en el estudio de las patologías. Y la CIF no es un listado de patologías, es un listado de funcionalidades, de barreras y de dificultades. Entonces ahí es donde uno tiene que encontrar, yo sé que no estoy respondiendo del todo porque no tengo la respuesta, pero uno tiene que encontrar la forma para que el médico tratante explique a su colega que va a recibir esta documentación en la Junta Evaluadora lo mejor posible cuáles son las dificultades. Porque si no la Junta Evaluadora lo va a desfilar porque los estudios que se hacen están demasiado basados, quizá por haber estado acordados en trascarrea, están demasiado basados en la autoridad de lo que el médico dice. ¡Ojo! Hay muchas Juntas Evaluadoras que funcionan muy bien en todos lados y están dando certificado cuando corresponden y no lo están dando cuando no corresponden. Pero bueno, espero haber ayudado, yo sé que esta respuesta no la tengo, pero haber ayudado en el tema les pido disculpas a los abogados porque quizá el abogado o abogada no les hago tan cotidiano, pero sí les tengo que decir que cuando ustedes reciban un caso para un amparo de discapacidad o para lo que sea, uno lo primero que necesita es tener el certificado de discapacidad, porque ese certificado es el que va a acreditar, va a comprobar que ese es una persona con discapacidad y que por lo tanto le corresponde la aplicación de una normativa específica, como la convención o como la aplicación de la situación. Bueno, perdón que me extendí porque vi que hay un colega que tenía levantada la mano y que se le ha dado el lugar a la dictadura. No sé si la sigue teniendo levantada, me parece que no. Se aburrió porque se vi tanto esta respuesta, pero no te disculpas que es complejo ese tema de los certificados. No, 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 quizá ya la contestó doctor. Ahora voy a hacer dos preguntas en una. Gracias, doctor. Para que, si se pueda... A ver, dándole la mano. Tiene, ahí está. Ahí está. ¿Me escucha? Ahí está, ahí está. Sí. ¿Me escucha? Ahí está, ahí está. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va a hablar el doctor Alberto Sanz? Es un gusto. Yo hice una de sus materias. Y yo lo que le quería preguntar con respecto a salud mental, si existen las instituciones que están habilitadas, sean modernizados, sean acionados, como para tratar la cuantía de enfermos con ese tipo de patología. Y si hay un miramiento para mejorar en forma constante, o sea, que no se hayan quedado en el tiempo. No sé si es buena mi pregunta o mala, o si tiene algo que ver con respecto a las instituciones públicas, me refiero, ¿no? Sí. Mira Alberto, bueno, primero saludarte porque es un gusto verte, pero no solamente que es buena, es buenísima la pregunta. Yo te voy a responder con otra pregunta más compleja. La ley de salud mental tiene un muy buen interés, una muy buena intención, que no es solamente la ley de salud mental, es un poco el estado del arte, que no haya asilos, que no haya asilos permanentes. Entonces dice, bueno, busquemos otras instituciones, así la gente va. Y la noche de los casos se ha encontrado como alternativa el alojamiento en hogares y centros de vida. Ahora bien, los hogares y centros de vida son instituciones sostenidas por el sistema de la seguridad social y que tienen un muy buen desarrollo en la atención de las personas con discapacidad intelectual, que es un perfil totalmente distinto. Entonces, esta pregunta que estás haciendo es tan buena que no tengo una respuesta. No hay, o mejor dicho, tengo una respuesta para arrancar un debate que podríamos tardar dos horas más, pero que es la siguiente. No tenemos instituciones. Vos mañana cerrás, imagínate el Moyano y el... Por hablar dos instituciones en Ciudad de Buenos Aires, el Moyano y el Gorda, no tenés a dónde mandar a toda esa gente. Porque si vos, no, que vayan a la casa. Bueno, pero la gente que no tiene casa, no tiene hogar. Bueno, que vayan a un lugar de medio camino. Bueno, no hay esa cantidad de dispositivos suficientes, pequeños dispositivos para lograr esos procesos de aclimatamiento. No las hay. Y es muy difícil que los haya. Entonces, una buena solución alternativa es decir, bueno, mirá, mientras tanto, tratemos de no, por lo menos no seguir reproduciendo, que no se siga sumando gente en instituciones, que después tengamos que vaciar. Entonces, tratemos de frenar el ingreso. Y está muy bien. Ahora, ahí volvemos a la tensión anterior. Bueno, no queremos que haya gente en las instituciones. Pero hay gente que necesita estar en las instituciones. ¿Qué hacemos con eso? Lo dejamos en la calle. Entonces, nos quedamos con la conciencia tranquila y diciendo, nosotros cumplimos con la perspectiva antimanicomial. Está bien. Cumplís con la perspectiva de autonomía y de no meter a la gente en asilos, pero lo dejas dormiendo en la calle. Bueno, la situación también le explica el peligro. Ahora sí, y para terceros. Entonces, me encantaría seguir porque la verdad que la pregunta tuya es para abrir todo, todo un... Ahí tendría que haber una pregunta más de los legisladores, ¿no es cierto? Para que abran centros de día, como dice usted, y que no sean instituciones tan grandes como usted. Uno está en contra de esas instituciones enormes que son inconduyentes, donde se lo puede albergar. En una institución mucho más pequeña, se puede hacer un seguimiento mucho más cotidiano, no es igual el término. Sí, sí. Te agrego otro tema. Coincido totalmente con antiguo Alberto, pero te agrego otro tema. No es un tema solamente legislativo. Hay que tener recursos. Eso es el dinero. Entonces, nadie sabe si los legisladores se olvidan de eso. Se apaga la ley que sale y, bueno, no hay con qué pagar. Bueno, nos quedan siete minutos. Pero a mi lado... Ay, perdón, Irene, dirigí vos. Doctor López, le voy a... No, no, le voy a pedir que me permita hacer alguna pregunta del chat y luego volvemos a usted, por favor. Bueno, gracias. Hay una pregunta que dice ¿Cómo se gestiona la pensión por discapacidad? Y hay otra también de la Fundación Argentina de Fibromialge que dice si es necesario el certificado de discapacidad para tramitar la pensión por discapacidad. Hice las dos preguntas en una. Sí, sí. No, porque en realidad no existe. La pensión por discapacidad no existe. Existe una pensión no contributiva para que se utiliza para personas con discapacidad. Pero sí, lo mejor sería ir con certificado de discapacidad porque ahí lo que uno hace es demostrar, por lo pronto, cómo está avanzando en la prueba. Está avanzando en la prueba. Pero la verdad es que el sistema de pensiones no contributivas no es estrictamente... Estamos hablando de una ley de la década del 40, que después fue readaptada en un decreto del año 90 y luego, creo. Y bueno, se va modificando permanentemente. Pero la pensión no contributiva no fue pensada originalmente para personas con discapacidad, sino para gente que dejaba de trabajar o no podía trabajar. Por eso, si uno utiliza al pie de la letra de aquella norma, una persona con discapacidad, menor de edad, no podría tener la pensión contributiva porque es una persona que no podría trabajar. Pero lo cierto es que sí la tiene porque lo que se hizo fue adaptar aquella norma 13.000, no me acuerdo cuánto, de 14.000 en la década del 40, para darle un ingreso que no vayan a creer que es mucho. Estamos hablando de 7.000 pesos, 8.000, ahora va a subir un poco, menos de 10.000. Pero lo que tiene esa pensión no contributiva es que cuando uno obtiene la pensión no contributiva, accede a un programa que es el programa de salud de prestaciones similar a una obra social. Lo repito más tiempo porque seguimos corriendo. Y ahí para preguntar más. Acá hay una acotación que la doctora Chazarreta dice, es un tema cada vez más complejo porque se suman las adicciones a las patologías de base, pero esto se ve en muchas consultas de reclamos de alimentos. Totalmente de acuerdo, doctora. Bueno, hay muchísimo chat de agradecimiento y felicitaciones a todos. Y hay una última pregunta, no todos los padres de niños con autismo pueden llegar al diagnóstico y menos al certificado de discapacidad. Muy cierto y aparte, bueno, también hay casos donde uno opta por no pedirlo, bueno, sí, totalmente de acuerdo con la doctora Jiménez. Doctor López, ahora sí le habilitamos el micrófono. Es cortito, bueno, es muy cortito y breve. Bueno, ante todo quería agradecer por todo. El tema es el siguiente, la dicotomía secundante de acá. La madre lo quiere internar. Él dice que no porque hay un filo con la ley que dice que la adicción por fumar marihuana no se considera adicción, le dice la obra social y la mujer lo quiere internar y tiene un conocido que es psicólogo que le hizo un esfuerzo desfavorable. Me explico la situación, por eso quiero pensar cuál tengo la solución. La madre lo quiere internar. Él es mayor de edad, dice que está bien porque fumar marihuana la obra social lo considera que no es una patología para la internación. Y la esposa no lo quiere internar y tiene un amigo que es psicólogo que le hizo un certificado que decía que estaba san. Entonces yo tengo una dicotomía, no sé si mandarme a presentar algo para que no salga de rebotar y tampoco queda de seguridad política a la madre para que me pague lo sobre la ley para no darle un resultado cierto. Entonces ante esta situación compleja quería saber desde tu punto de vista o su punto de vista qué me recomienda. ¿Sí irme? ¿Sí irme? O bueno, o de la pura vuelta, ¿viste? ¿Puedes estudiarme? ¿Tenés la pregunta? Estudiarme con confianza. gracias. Mirá, yo lo que te puedo sumar si te sirve es que la ley de salud mental no dice cuáles son las sustancias adictivas y cuáles no. Así que uno ahí podríamos estar, uno podría aplicar la ley de salud mental en el sentido de que estamos frente a una adicción. Ahora, desde afuera y con todo el respeto y con todo el cuidado de no opinar sobre un caso donde no interviene y vos tenés muchos más elementos en el lado y no quisiera ser el respetuoso opinando. no, por favor, la verdad, no, porque el profesor se llama la madre, mira, hasta que llegué y no me terminé en un juicio que me voy a perder, es más que todo porque es una cuestión de orgullo profesional y más por toda la plata que la señora Mejua y el tipo este jugando en la casa porro con ellos, ¿te acuerdas? Porque encima vienen todos juntos, ¿viste? La situación que es bastante complicada. como cualquier juicio, acá son todos sus colegas, como cualquier juicio se puede ganar, se puede perder. Exacto. Yo creo que si yo fuera vos salía salía del proceso, aún sabiendo que podés perder. Claro. Porque si el, si estamos hablando de situaciones que posiblemente se extiendan en el tiempo. Exacto. Sí, cada peor, exacto. Vos podés decir ahora, miren, yo estoy intentando y aparte te voy a decir algo que es como más comprensivo de la iglesia de la familia. Ojalá que no pase nada y esta gente puede ir desolviendo y se puede ir encaminando y esa adicción se resuelva o se pueda ser manejable y no producir problemas mayores. Pero, lo que, te voy a poner el ejemplo que comentaba la doctora Chazarteta que era el doctor de Caso de Chala. Una de las cosas que se quejaba la madre es que ya no había podido iniciar, que ya sentía que no había podido iniciar el proceso. Entonces, esos procesos uno los inicia y son procesos que tienen continuidad porque uno no está queriendo internarlo para siempre, uno está pidiendo internaciones. Y la continuidad es algo con lo cual va a tener que el día de muchos años. Entonces, yo creo que si esta mamá está en condiciones de iniciar el proceso, creo que es una llamada de atención, una llamada de atención que por lo menos puede poner una lucecita de alarma a ese grupo familiar para decir, bueno, tratemos de hacer algo porque finalmente nosotros como abogados no solamente que aseguramos ganarlo por el auspicio, tratamos de hacer algo. Y yo creo que es una preocupación por lo que vos expresás, tu preocupación es tratar de hacer algo. Lo claro es lavarse las manos. Así que... lo que pasa es el tiempo es muy agresivo. El problema es la agresividad. Porque yo digo, si vos fumás marihuana y escribís un libro, creás la vacuna contra el SIDA, te vas a dar a todo el, pero para que fumás, te podés incomplicar con tu pareja, gritar, peleás, rompes cosas. Entonces, ahí viene el problema. Hace una cosa, fumás marihuana, fumás, pero creás la vacuna contra el SIDA o hace un libro como que no haya guerra, ¿no? Pegarla a tu mamá. Ahí viene el problema. Entrigo, por ahí me parece que se canaliza la cotidora. ¿Te acuenta? Yo les quiero primero agradecer, bueno, a Estefi Fernández, a Carlos Martín Seligman, a Irene Smir, no te preocupes por pronunciarlo, porque nadie lo sabe, porque lo vemos todos los días en nuestra vida. Así que, y un cojido. Me he sentido muy cómodo, les agradezco. Ojalá, espero haber estado a la altura de la convocatoria. Y bueno, a la orden siempre con ustedes. Doctor, mil gracias por estar. Estuvo más que a la altura. Miren, ¿cuál? ¿Qué cantidad de chance agradeciendo? Respecto al tema de Natalia, que me parece que se retiró del Zoom. Creo que muchos quedamos un poco angustiados cuando la escuchamos. Estefi tiene el celular, tal vez lo conversan entre ustedes y eventualmente nosotros la derivamos a algún abogado que se pueda proponer o que logremos contactar a través del colegio. Un millón de gracias de nuevo por estar. Fue más que clara su disertación. Mil gracias. Es un honor haberlo tenido con nosotros. Bueno, cualquier duda que tengan sobre cualquier tema les reiteramos como siempre. Pasado mañana se pueden sumar al Zoom para tratar de resolverlo entre todos. Les decimos que el tema del café jurídico del próximo martes es derecho deportivo con la disertación de los doctores Facundo Parisi, Martín Agosti y Mariano Caporale y desde ya están todos invitados así que bueno nos veremos allí si Dios quiere el próximo martes. Mandales saludos a Mariano Caporale fue alumno mío. Mandales saludos. Están todos relacionados. Quería doctor antes que finalice agradecerle por haber estado presente por la disertación porque fue muy clara y por la humildad que maneja la verdad que es algo muy lindo. Felizaciones y gracias por pertenecer al café y muchas gracias por estar presente. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.